del Mix Life Academia DJ Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó, hundiendo por la noche Y en ella me decían que estás arrepentido Que te perdono, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, para que, que siempre lo volverás a hacer Ven, voy a pedir que te perdone Dios Porque yo, no puedo No puedo creer, no lo puedo creer No No puedo creer, no lo puedo creer No puedo creer, no lo volverás a hacer Música Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Ay, 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 me duele el corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me siente el corazón No me siente el corazón Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me siente el corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me siente el corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me siente el corazón Música Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me siente el corazón Cuando te conocí, cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me siente el corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me siente el corazón Música Música